La consultora Agente Proactiva S.A., empresa especializada en búsqueda y selección de colaboradores, nos presenta en las noticias del Rincón VIP. Entre las más destacadas, te comento que Asiana Motor marcó presencia en la Expo 2016 con su gran gama de vehículos, tanto livianos como utilitarios. Así, los clientes pudieron conocer sobre los accesibles planes de financiamiento que la empresa ofrece en el mercado. Estamos apostando por lo que sería la SUV, la SUV mediana, que en este caso sería la CS35. Es un vehículo bastante importante, de un tamaño bastante útil y digamos es el vehículo adecuado para lo que es nuestro mercado local. Es la razón por la que hacemos esta apuesta para lo que es la Expo Mariano, con una promoción que incluye precios bastante accesibles, la financiación extendida hasta 50 meses sin intereses, con una mínima entrega inicial y la cuota financiada a 50, uno puede acceder a lo que es este vehículo. La promoción también cuenta con mantenimiento gratis por un año, todos los accesorios básicos digamos de vehículo que serían extintora, alfombra, ya le regalamos también el polarizado. Otra gran estrella que presentamos también en la Expo de este año es la CS75, es la SUV mediana grande ya de la gama que Chang'an tiene para ofrecer al mercado. Es una SUV bastante imponente, con líneas y diseños ideados en Italia, entonces es un vehículo que apuesta mucho a lo que es a lo moderno, a lo tecnológico, tiene un equipamiento de primera que se adecua digamos a la exigencia del mercado local hoy en día. Cuenta con todos los sistemas de seguridad, pasó la prueba y ha recibido cinco estrellas para lo que es el NCAP que es un examen o un test de seguridad que se hace en China para estos vehículos. Es una marca que apuesta mucho en lo que es tecnología, en lo que es innovación y actualmente nos condecoramos con ser la marca china más vendida en Paraguay. Un galardón y una posición bastante importante que Aciana tiene que seguir trabajando duro para mantener también ese estatus en el mercado.